... Me he pasado la vida contando y hablando y dando conferencias... ...sobre la importancia de la prevención de la enfermedad cardiovascular... ...de los factores de riesgo cardiovascular... ...y la importancia de la nutrición... ...y la importancia del ejercicio. Muy importante tener objetivos en la vida... ...y no importa que los objetivos sean grandes... ...hay que tenerlos... ...y más vale tener objetivos grandes que objetivos pequeños. De mi padre aprendí la importancia del trabajo bien hecho... ...la minuciosidad... ...y de mi madre aprendí una cosa muy importante... ...y es el espíritu práctico. Un tonto va por un camino... ...el camino se acaba, el tonto sigue... ...hay que saber adaptarse... ...a la circunstancia y adaptarse continuamente... ...muchas veces las líneas de investigación... ...no es tanto el seguir... ...por una línea como si es que no hubiera otra... ...y no hubiera otras posibilidades... ...sino saber adaptarse a la circunstancia... ...y eso es lo que hice en mi vida. Lo que me gusta es... ...transmitir el conocimiento... ...y transmitir mi experiencia... ...tanto positiva como negativa... ...y transmitirlo de una manera absolutamente transparente... ...lo que realmente me gusta a mí es enseñar... ...la mayor parte de mis sueños se han cumplido... ...o sea, lo que yo quería hacer... ...lo soy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!